En esta lección de ajedrez le traemos una joyita de ver, una paliza Stainitz impresionante. Disfrute. Amigos y pedrecitas, espero que estén bien, cuidándose esta pandemia, si sale distancia y mascarilla, si no quédese en casa, cuidándose y estudiando ajedrez, disfrutando el ajedrez de Chestur, que aquí le traemos una partida maravillosa del año 1866, una partida extraordinaria entre Henry Bird y William Stainitz, donde el maestro Bird le da una paliza de aquellas a Stainitz increíble. No olvide suscribirse en el canal, invitar a sus amigos para que la comunidad ajedrez crezca y se pueda apoyarnos con un paypal, fantástico para traerle ajedrez más tiempo y más contundente y mejores partidas. Pero bueno, y esta partida parte con E4. E5, caballo F3, caballo C6, estamos entrando en una Ruy López y ahora derivamos una defensa berlineza. Y acá las blancas prefieren jugar un D4, el tiro golpeando el centro. Peón por peón. E4, atacando el caballito en F6. Y ahora el negro juega caballo E4. Caballo por peón. Y aquí el negro juega al fil E7. La idea es preparar el enroque, pero la jugada al fil E7 un poquito pasiva. Parecía más adecuado después de caballo por peón jugar al fil C5. Cumple el mismo rol del fil E7, pero además le está pegando al caballo en D4. Y si C3, defendiendo el punto, enroque corto. Dama C2, D5, buen golpe. Dejando un caballazo puesto en el centro. Al fil por caballo, peón por al fil. Caballo D2, caballo por caballo, al fil por caballo. Dama E7. Enroque corto, dama por peón. Y el negro tiene un peoncito de ventaja. Aunque las blancas van a jugar caballos E6 probablemente. El negro está un poquito más activo y con iniciativa. Pero bueno, después de caballo por peón, Staini prefirió jugar al fil E7. Y aquí el blanco se enroca y el negro cambia. Staini dice, eliminemos los caballos. Así no me moleste ese caballo que eventualmente podría estar saltando a F5. Pero después de enroque corto, era más prudente enrocarse. Y si al fil F4, A6 para preguntar al fil. Te comes el caballo o te vas? Al fil D3, caballo C5 tratando de eliminar uno de los alfiles blancos. Caballo F5, caballo por al fil, dama por caballo, D5. Y una partida equilibrada. Pero bueno, el tema es que después de enroque corto, Staini prefiere jugar caballo por caballo. No se enroca. Dama por caballo. Caballo C5 para reubicar el caballo en E6 eventualmente. F4, ver la B y el avance de los peones del flanco rey va a ser importante. Después de caballo C5, era interesante jugar torre D1. Y si caballo E6, dama G4 pegándole al peón de G7. Presionando. Y si C6, preguntándole al fil o amenazándole al fil. Al fil C4, D5. Peón por al fil por caballo C3. Y el blanco tiene piezas más activas. La partida está equilibrada. La blanca con ventaja de apertura solamente. Después de caballo C5, Baird prefere jugar F4. Él ve que los peones avanzando pueden ser más peligrosos. Y aquí Staini juega B6. Después de F4, interesante era jugar C6. Le saca al fil y después jugar D5. Al fil E2. Enroque corto. Torre D1. Caballo E6. Y aquí parece que las negras están teniendo defensa. Y la energía blanca empieza a decantarse. Pero bueno. En la partida después de F4, Staini juega B6. Y ahora juega F5, Baird. Con la idea de jugar F6. Y acá Staini juega una jugada de café. Una movida media chula. Muy básica para su nivel, ¿no? Juega una movida muy de principiante. Juega caballo B3 amenazando la torre, pegando a la dama, pero también amenazando jugar al fil a C5, clavando a la dama, porque está aquí el rey. Es una jugada muy básica. Después de F5, se podría haber jugado C6. Y de ataque blanco podría haber prosperado después de F6. G por, peón por, al fil F8. Vean en lo peligroso está el rey en el centro. Dama E5. Caballo E6. Al fil D3. D5. Caballo C3. Y el blanco con iniciativa. Pero básicamente el problema del negro es que está el rey en el centro. Hay líneas abiertas. Y las piezas blancas están jugando fuerte. Pero en la partida, después de F5, Steinitz juega la dudosa caballo B3. Dudosa mala, en verdad. Y aquí, Bero juega tranquila, dama E4. Le toca la torre en A8. Me comes acá, te como acá en A8. Caballo por torre, juega Steinitz. Se pone goloso. Y aquí el blanco, en vez de jugar dama por torre, que es una jugada obvia. Recuerde que muchas veces yo le he dicho, no es comer por comer. Me comen, te como. También hay que meter la jugada intermedia. Y eso es lo que hace Bird. Le juega a F6. Buenísima movida. Le está pegando al fil. Le está amenazando el peón en G7. Y aquí el negro juega al fil C5, jaque. Quiere salir de la presión que tenía el peón en F6. Juega a jaque. El rey blanco se va a H1. Otra opción que tenía el negro, en vez de jugar al fil C5, era jugar G por F6. Y si peón por peón, al fil B7. Increíble, entrega la pieza. Dama por B7. Al fil C5, jaque. Rey H1. Dama C8. Pero la verdad que después dama E4. El negro queda bien complicado. Así que no tiene muchas buenas maniobras el negro en esta posición que está inferior. Por eso que después de F6, prefiero jugar al fil C5. Jaque. Las blancas no se imbutan. Rey H1. Pero ese jaque le da un tiempo al negro para sacar su torre de la taca de la dama y juega a torre B8. Pero el problema es que después de Rey H1, como las negras ya habían capturado una torre, podían haber devuelto la torre pensando en desarrollo. Y en ese sentido era mejor G5, para evitar que el peón entrara a G7. El tema que venía E6. Recuerden que este peón está tocadito por este alfil, así que está clavado. C6. Alfil por peón. D por E6. Alfil por peón. Jaque. Alfil D7. Alfil por. Dama por. Dama por torre. Dama D8. Dama C6. Y el blanco tranquilo, con ventaja, con iniciativa, con ataque y rey en el centro. Terrible. Pero después de Rey H1, el negro juega a torre B8 para sacar la torre de la amenaza de la dama. Haga una pausa y encuentra el golpe que deja, pero recontate eso a las negras, corriendo el ojo. Sale que jugó Bert. Bert tenía tantas opciones en esta posición. De hecho tiene una red de mate, ¿no? Aquí Bert jugó E6. ¡Qué buena movida! Pero después de torre B8, peón por peón, tocando a la torre, era fortísima. Si torre G8, E6. La blanca se está metiendo en el flanco rey con Tuti. F6. Peón por peón, jaque con la dama. Rey F7. Alfil C4. Rey por peón. Alfil D3. Rey F7. Dama por peón, jaque. Torre G7. Alfil C4. Rey E7. Dama 4, jaque. Rey F8. Si después de dama 4, jaque. Usted se come el peón. Recibe tremendo mate, ¿ah? Por si acaso estaba pensando. Por eso que después de dama 4, jaque. El rey negro se va a F8. Pero viene torre por peón. Torre F7. Si después de torre por peón. Usted está pensando. ¿Pero por qué no dama por torre? Dama 8, mate. Por eso es que después de torre por peón. El negro juega torre F7. Tristemente. Torre por torre. Jaque. Rey G8. Dama H7. Mate. O sea, estaba recontra para la foto el negro, ¿no? Pero bueno. En la partida. Después de torre B8 del negro. Bird juega E6. Torre G8. Para defender el punto G7. Pero en realidad. Todo está en problema. Si después de E6 el negro jugara, por ejemplo, en rogue corto. Bueno. Viene simplemente E7. Y se cae la dama a la torre. Y quedó pirulo pintoso especial. Está recontra. Perdió el negro. Por eso que después de E6 el negro juega torre G8. Para poner un poquitito de defensa en la destruida casa negra. Dama por peón. Y además se mete la dama en H7 atacando a torre. Que no tiene buena defensa. Y se ve forzada a jugar torre F8. Increíble. Aquí Bird se estaba regodeando. Podía jugar por peón. O peón por peón en G. Pero bueno. Eligió jugar E por F7. Jaque. Torre por peón. Torre 1. Jaque. Buena movida. Obviamente que el rey no puede venirse hacia F8. Porque le da mate en H8. ¿Cierto? Por eso está obligado a jugar al file 7. Pero ahora Bird ve la joyita. Ve cómo pintarse a Steinitz. Y le juega dama G8. Jaque. No tiene mucha opción el negro. Lo juega a torre F8 para cubrirse del jaque. Pero ahora Bird mide a Steinitz. Toma el peón de F6. Lo mueve F7. Mirando los ojos de Steinitz. Y le dice. Checkmate. Brillante mate de Bird. El peón mató al rey. Porque esta torre en F8 está clavada. No puede moverse. Imagínense lo fantástico de la posición. El rey negro encerrado. La torre atacando a dama blanca. Pero no puede impidir el mate del peón en F7. ¿Qué me dice? Fantástico. Brillante. Gran ataque de Bird. Es un palizón de Bird. Ah, Steinitz. No conozco partida donde a Steinitz lo hayan destrozado tanto. Pero bueno. Espero que les haya gustado la partida. Haya disfrutado de esta lección de ajedrez de ataque de Bird. Comparta. Deje sus comentarios. Dele likes. Viralice el video. Compártalo con sus alumnos en los clubes. En sus talleres de ajedrez. La secuencia de mate es fantástica. Tiene varias cosas para ver. ¿Por qué no acá? No acá. ¿Cierto? Por la secuencia de mate que les fui diciendo. Y otras que están ahí dando vueltas también. Que no le enseñan a mostrarla. Pero un maravilloso mate, Bird. Espero que la hayan disfrutado. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que estén bien. Chau, chau. Y nos vemos en la lección de ajedrez. Y nos vemos en la lección de ajedrez. Y nos vemos en la lección de ajedrez.